Bienvenido señor vicegobernador, don Feraguar, bienvenido señor Luis Pire, coordinador de la web, bienvenido señor diputado provincial, doctor Oscar Narcón, bienvenido señor Esquiavioni, por donde está, bienvenido, bienvenida señora concejala de la cabellero, bienvenido a todas las autoridades que nos acompañan hoy para realizar formalmente la inauguración de la guardería, mis primeros pasos que hoy ha cambiado de nombre, se llama Jardín Maternal Nº 3, Barrio San Cayetano, porque tenemos el gusto de compartir esta guardería que es, que nació como una guardería de A3, continuó como una guardería municipal de carácter inclusivo, porque nosotros recibimos no solamente niños de 3, 4 años, sino también niños con discapacidad, es decir que tenemos una atención completa, pero también tenemos salitas de 3 y salitas de 4 con su respectiva maestra, donde cada finalización del año lectivo se le otorga su pequeño, su pequeña tarjeta de alto decoración, ¿sí? Así que bienvenido a todos, y allí le veo a pasar al señor Carlos Negro, es una persona muy importante, porque esto que vamos a entregar más adelante también, este es un acto mixto, no solamente vamos a estar realizando la inauguración formal, sino que se van a estar entregando algunos títulos que pertenecen al PROMEBA 1, que viene de allá del año 2003, más o menos. ¿Sí? Así que bienvenido a todos, y por supuesto, un saludoso aplauso para nuestro señor Intendente. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, ya los nombraron, pero bueno, quiero hacer hincapié en la visita de los funcionarios nacionales, bueno, el Alfredo que es millonero, conocido, un viejo conocido, más viejo que es conocido, hay una, bueno, nuestro querido vicegobernador que nos acompaña a todos, a ustedes, sobre todo a los vecinos, a la gente que trabaja en este lugar, como decía Alfredo, o los quienes me antecedieron en la palabra, este lugar, San Calitán, Santa Catalina, tiene una historia de casi 17 años, cuando asumía en el año 99, esto no existía, esto era una propiedad privada, propiedad de la familia Parte Setterman, acá funcionó un aeroclub, donde la primera flota privada aérea de la provincia de Misiones llevaba naranja a Buenos Aires, esto tiene una historia muy rica con el dorado, la familia Setterman, Setterman es la calle cuando vinimos para acá, y, no sé si estarán algunos de los vecinos originarios de aquellos años, o sea, creo que no, sí están, ahí están, comenzó esta historia, y hoy son los últimos a recibir los títulos, todo el resto de los vecinos ya tienen sus títulos, que no es poca cosa, no es poca cosa. Tomamos la decisión, en la época, cuando ayer, cuando se, o se está recordando en estos días, cuando el expresidente Fernando Barrúa se tuvo que ir, en esa época compramos en menos de 100 mil pesos esta propiedad, donde está todo, después todo este barrio, se compró, no sé cómo hicimos, vendimos bollo, empanada, bollo, el primer municipio compró la tierra, y después con gestiones provinciales y nacionales, se fue haciendo, como decía Norma, el promedio a uno, se empezaron a trabajar, le pedimos una escuela al exgobernador Rodina, que está acá cerquita, y después en Proda empezó a hacer casas, y hoy hay más de mil viviendas en Proda, más las viviendas que sacan el Estado de Santa Catarina, así que se hizo un barrio enorme, con todos los servicios, y bueno, hay un sur ahí abajo, hay una cancha de pasto, una cancha de fútbol, se hicieron las veredas, la pequeña sala, y se logró esto, que prácticamente es único, con la provincia de Misiones, es una obra fantástica, pero lo más fantástico de esto, es el calor y el amor humano que existen en la gente que trabaja, con sus dificultades, porque se están trabajando con chicos, y sin dudas, por más beneficio que tengamos, y si no hay la calidad, y el calor humano, no perdura, así que bueno, feliz de que se pueda llegar por fin, a entregar los títulos a todos los vecinos, casi 15 años, pero bueno, no fue fácil, la lucha de ustedes, vecinos, de gente que ya falleció, nosotros que seguimos, funcionaron que se fue, luchos y hijos de hoy, pero bueno, misión cumplida, agradecerle a la gente de la nación, de la provincia, que ha hecho posible que también esto sea, esto fue un trabajo, como dijo alguien, en equipo, si no hubiera sido trabajo en equipo, esto no existiría, feliz noche buena, mejor año nuevo, y que Boca gane a lo del año que viene, chao. ¡Gracias! 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 poder comprar fruta, carne, verdura. Voy a agradecerlo. Voy a agradecerlo. Voy a agradecerlo. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.